hola amigos cómo están bienvenidos a este nuevo vídeo amigos el día de hoy haremos una guía sobre un campeón que se encuentra en la tribu de los ogros es un campeón raro pero muy destacable un campeón bastante fuerte que se puede utilizar en distintos lugares del juego pero primero quiero mandar un saludo a un amigo especial se llama falani y a su plan nexus bueno vamos a ver la valoración de este campeón este campeón lo recomiendan en araña campaña ataque de arena laberinto de minotauro en golem torre del vacío torre de fuerza torre de espíritu torre de magia y guerra de facciones vamos a ver sus habilidades este campeón en el básico ataca a todos los enemigos y tiene un 30% de probabilidad de aplicar un debuff de bloquear habilidades con tiempo de reutilización de un turno ataca a todos los enemigos eso es un básico muy bueno segunda habilidad ataca a todos los enemigos tiene un 75% de probabilidad de aplicar un 15% reducir velocidad durante dos turnos excelente ataca a todos los enemigos tercera habilidad como ven tiene tres habilidades que atacan a todos los enemigos eso es atacar en área ataca a todos los enemigos tiene un 100% de probabilidad de aplicar un debuff de 25% reducir ataques durante dos turnos tiene un 75% de probabilidad de aplicar un debuff de 30% reducir defensa este es un campeón que siempre quise tener cuando empecé a jugar en este caso esta cuenta me la regalaron pero como ya yo tengo dos cuentas la voy a regalar ya un amiguito por ahí me la pidió y después de esta guía se la vamos a entregar acá vemos que tiene un aura de velocidad en cristal de facción esto va magnífico es un campeón que tiene buena velocidad buena defensa buena vida vamos a mostrar cómo lo tenemos equipado aquí este es un campeón que lo recomiendo subirlo a level 60 100% darle libros o copias puedes utilizarlo como primer level 60 ya que es un campeón que te va a ayudar muchísimo avanzar en las mazmorras bueno aquí le tenemos buena probabilidad de crítico tiene ataque tiene de velocidad 146 tiene buena defensa ataque porcentual en la coraza probabilidad crítico en los guantes velocidad en las botas aquí vemos que le tenemos los libros para potenciar sus sus bufos para potenciar su daño en la maestría la maestría yo recomiendo esta rompe yermos 50% por edad de ignorar defensa del objetivo esto va magnífico y acá recomendaría esta maestro de maleficios bueno vamos a hacer una demostración con este campeón donde lo utilizamos vamos a mostrárselos en la campaña campaña brutal van a ver esos multiataques son espectaculares podemos jugar mucho con esas habilidades de este campeón podemos colocarle el set el set que aplica venenos podemos colocarle el set que que priva a los campeones ya les muestro específicamente que se recomendar lo podemos conseguir en las mazmorras podemos conseguir el set que ignora defensa el set de daño crítico de ataque 39 segundos vamos a acá se llama set tóxico tiene un 50% de probabilidad de aplicar 2,5 de veneno podemos también aplicarle este conseguir este set se llama atontar 25 de probabilidad de aplicar dormir va de maravilla vamos a ver los set que están en caballeros de juego cual les recomendaría yo recomiendo este daño crítico aturdir salvaje ignora 25% de defensa del enemigo este es el que yo recomendaría 100% para potenciar el daño para potenciar el daño de este campeón en las mazmorras iría de maravilla con la maestría que les dije acá en golem de hielo podríamos usar este set de ataque ser de probabilidad ser de probabilidad crítico incluso este podría ser usado represaria que cuando le peguen el contraataque y ataca a todos los oponentes vamos a hacer una demostración con este campeón vamos a probarlo aquí en el golem si vieron como redujo ahí ataque y defensa pero lastimosamente ellos no duraron mucho y se murieron enseguida vieron aquí metimos reducir daño y reducir defensa menos 25% y menos 30% eso va de maravilla con el golem porque el golem es un adversario que tiene un daño horrible pega bastante fuerte entonces vamos a ver 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 listo listo casi casi que no la pasamos miren el daño tremendo que hizo este aviador magnífico magnífico bueno vamos a hacer una demostración en la araña en la araña para que vean como se comporta en la araña en la araña en la araña va genial vamos a ver 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 listo ya vencimos la araña si vieron esos ataques expansivos como sirven para para acabar con esas arañitas pequeñas en en las arañas yo recomiendo otro set el que les había mostrado antes este que tenemos acá el set aturdir o el set de sueño este atontar aturdir o aturdir que no se les olvide esto va magnífico para control de masa vamos a hacer otra demostración en la arena para que lo vean en acción en la arena se los bajó muy rápido esta muy débil quería mostrarles quiero mostrarles pues como aplica los debuffs vean magnífico 25% menos de daño y 30% menos de defensa un campeón fantástico con esto queda listo para rematarlos con otro campeón nuker que tengamos que ataque en área va de maravilla ahora acá los terminamos aquí se acaba bueno amigos eso fue todo por hoy si tienen alguna duda pueden dejarme en los comentarios hasta luego y 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